¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 hay cuatro, ustedes lo pueden agarrar a cualquier otro juego y ya nomás le ponen al X, agregar efecto, texto y ya le pondrían lo que ustedes quieran, le pueden poner, aquí en este caso le vamos a poner Rubén, ya nomás le ponen color, si quieren ponerle un color y convertir y ya nomás lo mueven por todo el lugar, ya le agregan otra vez agregar efecto y le ponen si quieren más grande, así le pueden poner más grande y le ponemos Castile y pueden ponerle rojo o como quieran, ya nomás lo ponen así, bueno así yo le hice con mi con mis intros y pues ustedes pueden, van a tardar como unas dos o una hora aproximadamente y pues ya después de eso podrán poder crear una obra maestra o lo que ustedes quieran ah y otra cosa que les quería decir es que pueden agregar transiciones, como las agregan bueno se van al final como de un clip como aquí, le ponen X, agregar transición, transición andale, le pueden poner limpiar y saldrá algo así también le pueden poner efectos, que le pueden poner como agregar efectos, filtros, ya le pueden agregar unos de estos, gris o como yo le agregué en uno de los míos, creo que le agregué este aquí también le pueden agregar este y si la cagaron pues ya saben como eliminarlo, le ponen editar efectos, le ponen a cuadrado o no a X y le ponen eliminar filtro y ya queda igual y ahí ya le siguen poniendo clips como ustedes quieran y si quieren que vaya quedando como ustedes quieran pues les pueden cambiar de orden los clips, así yo hago eso muchas veces a veces no me salen como yo quiero y si los cambio pues salen más con ganas y pues espero que les haya gustado el video, que les haya sido de ayuda y que si es el primer video que ven mío que se suscriban y espero pronto subir Dibus Within y GTA al canal y pues eso es todo, denle un like y por lo veo para la próxima, adiós ¡Gracias!